¡Hola! ¿Qué tal chicos? Pues mira, aquí estamos otra vez con el capítulo 2 de... ¡Suba! Es que está escrito en mayúsculas, por eso se dice así. ¡Suba! ¡Aus! Como podéis ver, pues bueno, vamos a continuar con el capítulo donde lo dejamos, el capítulo 2, que nos quedamos en la... en la sala esta de control, con el Omnitool, Omnitool. Vamos a empezar. ¡Suba! 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 Bien, nos quedamos hablando con el responsable de seguridad, ¿no? Del capítulo anterior. Así que, bueno, vamos a seguir dándole caña y vamos a ver lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que buscar a este, a John Stringmayer Security Operative. Uy, ya empezamos con el este tontería de... Del este, venga, vamos allá. Ah, que tengo que... Madre mía. Me llevo... ...minutos dando vueltas por todos lados y resulta que lo que tenía que hacer está al lado. Madre mía. Vale, ¿y ahora qué? Ya lo puedo coger. Claro, ahora sí, ¿no? Se ha jodido. ¿Y no puedo coger los otros chips? Por curiosidad, ¿eh? Bueno, no sé si tengo que poner los demás. ¿No puedo poner los demás? No, parece... Joder, con darle ahí, tío. Bueno, venga, vamos para... ¿Hola? ¿Hola? Nadie. ¡Avanzamos! ¡Con determinación! ¿Otra vez por ahí? No, tío. ¿Eso puede abrir esto? No, creo que no. Venga, vamos, vamos. Despacito. ¡Ah! Tío, ¿en serio qué hay por ahí? Está por arriba. ¿En serio, tío? ¿Qué pasa? Aquí. Pensaba que era algo. ¿Qué es eso de allí, macho? ¿Qué? ¿Qué? Joder. Acercando hacia atrás. Con toda la confianza. No me pilláis la espalda. ¿Qué es esto? ¡Acércalo! ¡Hostia! Vale. Joder. Es la fuerza, coño. ¡Cierra, cierra! ¡Cierra! Dios. Vaya, vaya, vaya. Estamos en el mag. Sí. Va a ser eso, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amy, ¿qué estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás listo para dejarlo? Creo que sí. Muchísimas oportunidades para ir a la pesquilla. No puedo decirlo. Voy a perder este lugar. ¿Qué pasa? Vamos, hemos trabajado aquí por años. ¿No vas a perderlo un poco? Un plan de poder para las máquinas psicólogas. No puedo decirlo. ¿Qué es esto? ¿Eso es un tiburón? Como si no hubiera pasado nada. Todo está igual. Todo el silencio es igual. Parece ser que los animales se han contagiado con algo que es raro. La cosa es aviscosa, ¿no? ¿Negra? Que está por ahí. Creo que hay otra puerta ahí. Oye, pues es tan chulo, ¿eh? Me gusta. Tengo una pinta. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, ¿quién dice eso? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué hago? Ay, ¿qué hago, tío? ¡Va a pasar algo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Hay una puerta. ¡Abre la puerta! ¿En serio tengo que ir por un puto conducto de ventilación? ¡No, tío! ¡Un conducto de ventilación! ¡No, por favor! Ya verás. Ahí, mira, se me está... ¡Madre mía! ¡Ay, qué viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene! ¡Ay, tengo miedito! ¡Tengo miedito! ¡Ay, ay, ay! ¡La puerta está bloqueada! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Verás! ¡Joder! Es que no pasa nada, pero igualmente me da miedo, tío. Venga, va. Dime que esa puerta está... Bien, bien. Por ahí se puede pasar. Sí, 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 sí. ¡Abre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Joder, macho! Otra cosa de esas, pa' tocar. ¿Cojones? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? A lo mejor necesita energía, ¿puede ser? ¿Qué tengo que hacer? A ver... ¿Se puede llegar al que manual? ¿Ya? ¿Qué coño? No, no. ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Ah, sin of a damn relays! ¿Dónde estás ahora? Ah... Someplace dealing with electrical power. I-I'm not sure if it's a plant or a transformer... Yeah, you're probably in the filler plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Ah, hey... Look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Vale, tenemos que subir a la planta de arriba. Noto que es el escape de gel estructural. No se puede confirmar su efecto en Huawei. El problema ha sido comunicado en general. ¿Qué coño? No se puede olvidar su efecto en el ase centre... ¡Ah! ¡Ah! Es como una estación Ay, coño Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estamos bien, estamos bien ¿Qué es eso? ¿Pero qué cojones? Sube, 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 sube No me jodas No me creo esto ¿Tú, en serio? ¿Qué es ese bicho? ¡Uy, la puta! ¿Dónde voy? ¡Ay, qué viene! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Ah, lo tengo detrás! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Ay, qué hijo de perra! Espérate, espérate Tengo que subir hacia arriba Tengo que ir hacia allí ¡Qué coño! Voy a esperar a que venga para acá ¡Qué coño es eso, tío! ¡Está poseído! ¡Es Wally! ¡Ay, ay, 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 que viene! ¡Pero será hijo de puta! ¡Que me quiero ir para allá! ¡No me deja! A ver si hago algo y lo tiro ¿Qué pasa, chicos? A ver, os comento rápidamente He tenido un problema con el vídeo Porque parece ser que no se ha grabado Salud Porque parece ser que no se ha grabado bien el vídeo Me refiero a la cámara y todo Tenía un problema En resumen Que... Sí, sí, yo tenía un problema, sí Que nada Que era para anunciarlos Por eso había un corte así Y ya no se ha visto más el vídeo En fin Que... Nos vemos en el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Y... Que os haya entretenido y todo eso, ¿vale? Venga, chao Venga, chao